Entonces, visto esto, empezamos con el programa ahora mismo. Algunas de las funcionalidades que vamos a utilizar, lógicamente, van a ser funciones de Javascript que se relacionan con el navegador. Entonces, una manera de mostrar mensajes por Javascript es la expresión alert. Igual que print y va entre paréntesis, alert va entre, o sea, lo que va a ir dentro de lo que va a expresar va entre paréntesis y en el alert vamos a poner simplemente hola mundo. A ver que lo ponga bien, que me he dejado la h. Hola mundo y la admiración del final, como hacíamos antes. Si le damos a ejecutar, veis, aquí, como es en un navegador, no es una pantalla como la que, o una consola como lo que hace Python, vale, esto nos saca una ventanita emergente en el navegador y pone hola mundo. Pues este sería nuestro print hola mundo hecho con Javascript. Si le doy aquí a aceptar, el programa se acaba.